Continuamos entonces con el Seminario Internacional de Innovación y Mejoras de la Formación Práctica en la Formación Inicial Docente, Desafíos, Tensiones y Proyecciones. Antes quisiéramos saludar a todos los académicos, los estudiantes, los directivos, los agentes gubernamentales que se encuentran presentes en este seminario, que se encuentran asistiendo, personas de Brasil, de España, de Australia, Argentina, México, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Chile. Un gran saludo para cada uno de ustedes. Y bien, vamos a continuar entonces con el seminario y ahora nos toca una exposición muy interesante, una conferencia, digo, muy interesante, llamada La relación entre teoría y práctica a través de la voz de los formadores de formadores. Y estará a cargo de Carolina Irmas y Rodrigo Fuente Alba. Para contarles que Carolina es Magíster en Estudios Sociales y Políticos de Latinoamérica, responsable del Área de Desarrollo Profesional Docente en la Organización de Estados Iberoamericanos. Rodrigo es doctor en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile. Dejo entonces a Carolina y Rodrigo para la siguiente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tocaya. Bueno, aquí vamos con la presentación hoy día. Hola, Rodrigo. Hola, Carolina, nuevamente. Nuevamente. Muy bien, muy bien. Hoy día, entonces, tal como nos señalaron en la presentación, queremos compartir con ustedes parte de los aprendizajes que hemos venido desarrollando junto a Carolina a través de un trayecto que queremos compartir con ustedes. La hemos titulado La relación entre teoría y práctica a través de la voz de los formadores de formadores. Y aquí, dos formadores de formadores frente a ustedes. Y en ese contexto, vamos a ir intercalando entre Carolina y yo algunos elementos de la presentación. Gracias, Rodrigo. Queríamos no dejar pasar lo que salió en el taller de ayer. El profesor del guía del establecimiento y su reflexión durante el proceso de práctica, algo que quisiera hacer más. Y también la reflexión del profesor supervisor de la universidad, algo que quisiera hacer más. Fíjense ustedes que en ambos casos la retroalimentación y la reflexión aparece en grandes letras como una necesidad sentida por parte de nuestros profesores y profesoras. Necesitamos tiempo para reflexionar. Y también en las sugerencias, en las recomendaciones que ustedes hicieron ayer, y pasa a la siguiente lámina, Rodrigo, la importancia de fortalecer, fíjense ustedes aquí en la segunda columna, el tiempo asignado para la reflexión entre los actores. Escuchar más y hablar menos. Tiempo, acompañar. Varias de las sugerencias, si muestran la lámina siguiente también, van en esa línea. Motivar a los docentes supervisores para que no se vea la práctica como un espacio descantoso, sino como un momento de construcción y aprendizaje. Dar tiempo a los profesores guías para hacer retroalimentación. La universidad debe acercarse al profesor guía. Entonces, todo apunta hacia allá, flexibilizar procesos y realidades y contextos. Reflexión con los equipos de trabajo de forma permanente y llevarlos a la práctica, no solo en el papel. Más espacios y tiempo para la interacción de la triada formativa. Entonces, con esto solamente lo que queremos hacer es decirle que hay sintonía, hay coincidencia entre el diagnóstico que hicimos ayer y las recomendaciones que ustedes levantan con el diagnóstico que nosotros hemos ido haciendo los últimos años en Chile. El año 2014 nosotros hicimos un estado del arte sobre la formación práctica en las carreras de pedagogía a partir de las investigaciones desarrolladas en Chile. Y ahí aparecieron cuatro tópicos que fueron abordados por las investigaciones y que muestran a nivel de currículo que la relación teoría-práctica sigue habiendo una excesiva teorización y una muy baja presencia en los programas de formación de las carreras de pedagogía. Las definiciones sobre qué se entiende por formación práctica, cómo ésta se construye, cómo ésta desarrolla, no se explicita. No se consideran los saberes previos. Hay un énfasis en el control que ustedes mencionaron ayer muy fuertemente de algo que quisieran hacer menos. Menos foco en el control y más foco en el aprendizaje y la retroalimentación. En la reflexión y la retroalimentación. Prácticas reflexivas como otro tema del currículum, pocas instancias para el desarrollo de habilidades reflexivas, baja exigencia y que esta reflexión aparece solo al final del proceso formativo. El diagnóstico de aquel entonces, de 2014, es que en la institución formadora existe poca presencia del supervisor o tutor en el centro escolar y cuando la hay, hay poco involucramiento y hay una disonancia entre reflexión y estilos de supervisión. No hay coincidencia. En términos de evaluación, hay un bajo nivel de acuerdo ya entre el profesor guía y ustedes lo vieron ayer que apareció también, y el profesor supervisor ya ilimitadas evidencias de reflexión, ya poco análisis de lo que sucede y ustedes lo demandan pidiendo más espacios para la retroalimentación. En términos de investigación, el tipo de investigación que se hace a nivel de formación práctica es principalmente investigación y acción y curiosamente la figura del estudiante no aparece en los estudios, del estudiante escolar de las escuelas. Y la siguiente. Otras dos dimensiones importantes que aparecieron en las investigaciones es el sistema escolar y la relación entre la universidad y los centros educativos. A nivel de sistema escolar, las preguntas es cuánto se valora la experiencia práctica y qué tan institucionalizada está esta relación con el sistema, entre la universidad y el sistema escolar. Principalmente el diagnóstico en aquel entonces es que el centro educativo es considerado un centro para aplicar teorías, estrategias, etc. No hay una conciencia de una lógica de desarrollo profesional, de intercambio de saberes, de diálogo entre profesionales. Con relación al profesor guía, si bien se reconoce el papel clave que tiene, qué características tiene, qué rol juega, esto tampoco está definido en el sistema educativo y de formación. En cuanto a oportunidades de desempeño, se ve que estas van en aumento, que son progresivas, se parte por la observación, pero la investigación muestra que hay un limitado nivel de desempeño, es decir, se limitan mucho las posibilidades de los estudiantes de aprender a través del ejercicio profesional. Y por último, en la relación universidad y centros educativos, hay una desarticulación, esta desarticulación se evidencia a través de la colisión de expectativas entre lo que esperan en las escuelas y lo que esperan en las universidades. Diálogo entre el plan de formación y demandas de la escuela, hay muy poco diálogo. También apareció ayer en el diagnóstico que hicimos con ustedes en el taller, y un diálogo incipiente entre las partes, y nos preguntamos si la triada es la solución. ¿Qué ha pasado hoy en día con este diagnóstico de hace siete años atrás? Es que este diagnóstico se mantiene prácticamente igual. Aquí el trabajo de La Torre y Etol muestra que con dos casos de estudios de dos universidades y varios programas, muestra que la situación permanece prácticamente inalterada. ¿Qué es lo que nos enfrentamos a esta situación? ¿Qué es lo que nosotros nos decimos o pensamos? Es que si nosotros no cambiamos los lentes con los que miramos, la relación teoría y práctica, nuestra visión va a seguir siendo limitada. Si no cambiamos los lentes, nuestra visión va a seguir siendo limitada. Y en ese contexto, como formadores, empezamos a mirar. ¿Cuáles son los actores? ¿Cuál ha sido la mirada tradicional de enfrentar la situación? Por lo general, ha estado enfocado en la figura de los estudiantes, de asumir responsabilidad o atribuir responsabilidad al centro escolar, o pensar que la situación está fuera de un actor que aparece invisibilizado, que dice relación con el formador. Es por eso que en Red Forma, es una red de formadores y formadores, que agrupa a 24 universidades a nivel nacional y a 150 académicos en Chile desde el año 2016, hemos venido trabajando sostenidamente en tratar de responder una pregunta que apareció en el chat a propósito de la presentación de Carlos, a quien aprovecho de saludar también. ¿Cómo fomentar el trabajo colaborativo entre formadores? Bueno, justamente esa pregunta fue la que orientó el origen de esta red de formadores en el entendido de que podíamos y teníamos una responsabilidad en tanto formador de futuros profesores relevante al momento de generar espacios de modelaje o de compartir la figura o de compartir nuestras prácticas entre pares y al mismo tiempo involucrar a otros actores. Es por eso que desde el año 2016 al 2021 hemos realizado ocho estudios de los once que se han venido llevando a cabo al interior de Red Forma, ocho de ellos han estado focalizados en la figura del formador. Y hemos utilizado una figura extra, la figura del amigo crítico transversal en donde Carolina, Tom Russell y yo inicialmente hemos sido los amigos críticos transversales de aquellos que se han ido incorporando en el quehacer de Red Forma. En la medida que este es un espacio que no solamente dice relación con compartir las prácticas, las acciones que nosotros llevamos a cabo, sino que partimos del supuesto de que en la medida que explicitamos cuáles son las teorías, los marcos referenciales que orientan nuestras prácticas, podemos aportar y generar condiciones de transformación en los dispositivos formativos. Eso nos ha llevado también en Red Forma a escuchar las voces de los estudiantes en la medida que ellos forman parte de una comunidad profesional y no como lo reportan los diagnósticos como meros receptores de nuestro conocimiento. Por otro lado, Red Forma ha estado orientada a romper con la lógica dominante de la competitividad entre universidades. Un muy buen ejemplo es lo que hace la Universidad Católica del Maule invitando y convocando a distintos actores en el entendido que potenciamos una ecología de saberes, o sea, un compartir, un interconocimiento que nos permita ir despejando, explicitando, sistematizando, transfiriendo y transformando las prácticas en las cuales nosotros nos vemos involucrados como formadores. Es desde esa perspectiva que, en la medida que construimos un entendimiento compartido de lo que significa ser formador de futuros profesores, nos involucramos en la lógica de lo que nosotros hemos venido desarrollando en Chile bajo la metodología de self-study. ¿Qué características tiene el self-study? Primero, que el cambio no puede realizarse desde fuera de la persona. O como Pablo Freire decía, nadie puede enseñar lo que no sabe. Nadie puede orientar a otros en lo que no ha podido hacer él o ella. El aprendizaje es procesado mediante la experiencia previa, por lo que se tiene que considerar tanto la historia personal y el contexto cultural. Es decir, que no basta solamente con la autoridad de los libros o del conocimiento, sino que también la autoridad de la experiencia cobra un peso relevante. Y esa autoridad de la experiencia solo se puede compartir en la medida que la explícito, pero no solamente tengo que compartir la experiencia, sino que en el contexto y en los supuestos que orientan dicha experiencia. Bajo esa perspectiva, el aprendizaje puede ser mejorado y es mejorado en la medida en que nosotros nos vemos desafiados, asumimos riesgos respecto de la posibilidad de poner en tensión los supuestos que orientan nuestras propias prácticas. En la medida que pongo en tensión esos supuestos, puedo compartirlos con otros, podemos intercambiar, podemos ver cuáles son los elementos que orientan nuestras prácticas y a partir de ahí podemos transformar. Desde esta perspectiva, entonces, en tanto self-study, el foco no está en la teorización, sino que en el remarcamiento de los supuestos y la transformación de la propia práctica de los otros. Desde esa lógica, compartimos entonces los principios de self-study. Cinco principios que orientan el desarrollo y tal como decía este colega que hacía el comentario, cómo fomentamos el trabajo colaborativo entre formadores, es autoiniciado y focalizado. Hay una pregunta, hay un detonante, hay una situación incómoda para la cual no tengo una respuesta habitual. Como Donald Sean nos diría, nos pone frente al salón de los espejos, en donde, dependiendo del espejo en el cual nos reflejemos, es cómo nos vamos a ver. Nos vemos, pero nos orientamos a la mejora, es decir, remarcamos nuestras propias prácticas en tantos formadores. Pero, tal como se dijo previamente, este no es una aventura en solitario, sino que necesariamente es una aventura en colaboración, que implica el involucramiento con otros. Y desde ahí aparece la figura del amigo crítico. Desde el punto de vista del método, se asume que el self-study es multimétodo, haciendo uso principalmente de métodos cualitativos, en el entendido que es posible que hay múltiples formas de acceder a los datos. Y como una forma de asegurar la confiabilidad, está el trabajo con otros, en el entendido que yo comparto las observaciones, las interpretaciones, y las generalizaciones informadas. Bien, ¿cuáles fueron los focos de ocho self-study que desarrollamos, cinco que fueron movilizados por Redforma? Uno, cinco que fueron movilizados por Redforma, y otros tres que se presentaron en un estudio, en una revista, la revista Iberoamericana de Educación de la OEI. Los focos que aparecieron en estas ocho investigaciones fueron reflexión docente, concepciones sobre el enseñar y el aprender. ¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender? Se preguntaban nuestros formadores de formadores. ¿Cuáles son las demandas formativas de los estudiantes? Fue otra pregunta que apareció, otro foco de análisis muy reiterado. ¿Y cuáles son las concepciones respecto al rol del formador? Es decir, nuestra identidad como formadores de formadores. A modo de ejemplo, aparecen varias preguntas sobre la reflexión docente. Una, por ejemplo, es ¿qué supuestos traslucen las propias prácticas? ¿Qué supuestos hay detrás de mis prácticas como formador? Esa fue una de las preguntas que aparecieron sobre reflexión docente. Otra de las preguntas también, Rodrigo, vamos al siguiente, sobre concepciones sobre el aprender y el enseñar. Una de las preguntas también que voy a mencionar, no las voy a mencionar todas, es ¿qué actividades de enseñanza de mi práctica permiten a mis estudiantes reconocer espacios y aprendizajes que potencien aprendizaje? Esa fue una de las preguntas que apareció en los focos sobre concepciones sobre el aprender y el enseñar. Y estas otras que también aparecen ahí. En torno al foco de demandas formativas de los estudiantes, otra de las preguntas que apareció, que les quiero compartir, es ¿qué demandas formativas se generan desde mi posición como formadora a partir de las demandas de mis estudiantes? ¿Qué demandas formativas se generan desde mi posición como formadora, desde las demandas de mis estudiantes, escuchando a mis estudiantes? ¿Qué demandas surgen para mí como formadora? Y, por último, sobre concepciones respecto del rol del formador. Dos preguntas que les comparto, una que les leo, ¿cómo la reflexión sobre mi rol como profesora y guía de prácticas impacta en mi desarrollo profesional docente? Y aquí está nuevamente el tema del salón de los espejos, o sea, en la medida que yo reflexiono sobre mi práctica, eso impacta en el desarrollo profesional docente. Ese es el supuesto que está a la base. Y entonces el self-study desarrolla esta pregunta. ¿Puedo agregar que estas preguntas fueron desarrolladas por equipos que en un primer momento fueron solamente equipos nacionales, pero dado el carácter interuniversitario que tienen cada uno de estos proyectos, en el segundo grupo de proyectos de investigación se involucraron universidades, en el caso de uno de los grupos de investigación, universidades o académicos de España y académicos de Colombia? Es decir, es una pregunta, o el conjunto de preguntas mostradas dan cuenta del interés compartido que orienta la figura del formador. En ese sentido, nos interesa compartir con ustedes los hallazgos en cuatro ámbitos respecto de la experiencia de Red Forma y de estos proyectos de investigación. El primero, respecto de la figura del formador y de cómo se relaciona con el cambio de prácticas. Desde el punto de vista del detonante de nuevas prácticas, en el entendido que lo que nosotros hacemos permite, a través del escrutinio de la propia práctica, ser un catalizador de nuevas prácticas, no solamente para unos, sino que para los otros. ¿De qué forma la voz de los estudiantes apareció en el marco que, en la medida que recojo la voz de los estudiantes, puedo tener evidencia si ese cambio de supuesto o de práctica es tal cuando me encuentro con los estudiantes? Y el valor de la amistad crítica en el entendido de cómo la amistad crítica posibilita el espacio de ir modificando esa cultura del aislamiento o del trabajo en solitario en la cual Carlos Marcelo se hizo mención y la literatura lo muestra claramente. Muy bien, Caro. Hallazgos y su relación con el cambio de las prácticas. Respecto al formador, hay un análisis en profundidad de la propia práctica. Lo que ocurrió en estos self-studies es que, de verdad, hubo una inmersión en mirarse, mirar las prácticas que cada uno como formador tenía en sus aulas y el entendido que hay en la base es que esto aporta al desarrollo de la capacidad reflexiva de los futuros profesores y sus aprendizajes sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese es un hallazgo sumamente importante para los formadores que participaron de estos estudios. Un segundo hallazgo importante es que fue difícil compartir la experiencia, no fue fácil, fue abrir como esta sala que suele ser un espacio muy privado y fue difícil exponer además situaciones incómodas, situaciones insatisfactorias, cosas que no me resultaron como profesor y que yo tenía súper planificadas y que realicé mis clases y que no dieron los resultados que yo esperaba o situaciones emergentes que me generaron mucha incomodidad, mucha incertidumbre y preguntas que yo me hacía que no tenían respuestas sobre mi que hacer y esas preguntas y esas inquietudes y esas incertidumbres fueron como dinamizando y catalizando este proceso de investigación sobre mis supuestos y mis prácticas como formador. Lo que se ve también como un hallazgo en estos estudios es que hay expresiones que entran en tensión. Por un lado está el foco puesto una mirada instrumental versus una mirada comprensiva. Por ejemplo, muchas veces el foco está puesto en si la herramienta que utilicé era adecuada, como por ejemplo el cuaderno al profesor y nuevamente el foco volvía a través de la reflexión de los pares de los amigos críticos, el foco volvía al centro que era el ciclo reflexivo sobre nuestro propio que hacer, no solamente sobre las herramientas que usamos sino que sobre nuestras maneras de interactuar, nuestras maneras de ordenar la clase, nuestras maneras de preguntar, en fin. Sobre los detonantes de nuevas prácticas, los hallazgos que aparecieron es que el proceso de toma de conciencia sobre la distancia entre la práctica formativa y los principios pedagógicos declarados se convierte en un quiebre profesional y eso genera reflexión sobre el propio que hacer, sobre el sentido que le otorgo, sobre, en fin, sobre mi rol, mi rol profesional. Entonces, muchas veces constataban los formadores que había una distancia entre lo que ellos declaraban y lo que y eso también nos pasó a nosotros con Rodrigo, entre lo que declaramos y lo que efectivamente hacíamos. También se produce un encadenamiento en espejo. ¿En qué sentido? Un fenómeno que nosotros como formadores observamos y nuestros estudiantes en práctica nos cuestionaban nuestros propios supuestos sobre la enseñanza. Incluso los cuestionamientos que se hacían nuestros estudiantes en práctica sobre sus estudiantes en el aula generaba este encadenamiento en espejos. esa misma pregunta que ellos se hacían también nos llegaba a nosotros. Y otro detonante sumamente importante de vital importancia fue escuchar a través de los ticket out de las entrevistas de las conversaciones en clase de las bitácoras en fin varios de los recursos empleados en el self study descubrir qué era lo que estaban pensando nuestros estudiantes en práctica nuestros futuros profesores sobre lo que nosotros les estábamos enseñando y cómo se lo estábamos enseñando. Otros hallazgos importantes es la importancia de la generación de espacios de diálogo entre pares tanto con mis pares formadores como con futuros profesores y ahí la consideración de preguntas sin respuestas la voz de los futuros profesores que tuvieran cabida en proceso informativo genuina apertura a la consideración de los procesos reflexivos sobre la experiencia ahí hay varias de las investigaciones que apuntaron en ese sentido y fue tan importante este trabajo de diálogo entre pares que muchas veces se comió incluso el espacio de conversación y de diálogo con los futuros estudiantes profesores la comparación entre el propio proceso de formación como formador y la experiencia de formación de los futuros profesores posibilitó el ejercicio de autoindagación y confrontación mediante preguntas y por último considerar el factor afectivo como una dimensión relevante en la interacción entre formadores y futuros profesores se visibilizó en todas las experiencias la relevancia que tenía la dimensión afectiva en el proceso formativo punto de vista de la de la voz de los estudiantes podemos señalar que es transversal como se destaca el valor del propio rol profesional es decir de qué manera se permite tomar conciencia de las implicaciones y las implicancias respecto de su quehacer como profesor en la medida en la medida que este estudiante futuro profesor podía confrontar no solamente lo que él estaba desarrollando sino que analizar también la práctica no no habitual del formador tenían un espacio de interacción que iba más allá que la apropiación de los contenidos disciplinares sino que también el abordaje desde la perspectiva del trabajo de lo que significa ser profesor de los aspectos pedagógicos involucrado en esa interacción me parece como elemento relevante cómo cómo los estudiantes fueron futuros profesores fueron concibiendo la forma en que sus propios procesos reflexivos se enriquecían toda vez que eran sometidos a discusión a intercambio no solamente entre estudiantes sino que entre estudiantes y formador entre estudiantes y profesor guía y que permite muy en la lógica de lo que se planteó al inicio sobre esta ecología de saberes se nutre de las diferentes perspectivas tanto de las de los pares como de los formadores y cómo eso tanto el valor de la reflexión sobre el propio rol y cómo se valora la reflexión y se disfruta ese espacio reflexivo cómo afecta también e incide en el rol del formador en la medida que va complejizando y va profundizando en la orientación de la práctica que tiene este este actor un aspecto clave en el desarrollo del self study y y muy vinculado con con la lógica de la ruptura de la de la lógica más de trabajo aislado del formador hace referencia a la amistad crítica en este sentido en este sentido en la medida que un que un amigo crítico me da la oportunidad de compartir aquello para lo cual no tengo una respuesta habitual para lo cual me sorprende de una determinada manera se convierte en catalizador tanto a nivel individual como colectivo porque en la medida que el amigo crítico me da su punto de vista también mi amigo o amiga crítica explicita los supuestos sobre los cuales orienta su su trabajo cuántas veces nosotros le decimos cuando nos paramos frente a los estudiantes a dar una clase cuáles son los supuestos que orientan nuestra práctica respecto a lo que estamos trabajando algo que no es habitual entonces en ese sentido en ese sentido lo que importa en este marco es cómo se reconoce entonces la construcción de confianzas como espacio fundamental para el inicio de esta amistad crítica y claro en la medida que puedo compartir con otro que tenga un espacio de resguardo afectivo en ese sentido puedo ir avanzando en lo que diversos autores reconocen como los pasos de la amistad crítica que van de esta indiferencia profesional yo trabajo en forma aislada hasta pasar por las confianzas tentativas qué pasará si yo abro esta caja de Pandora y empiezo a decirle al otro puede darme una sugerencia qué te parece lo que estoy haciendo me puede dar una sugerencia para tener una práctica distinta respecto a lo que estoy haciendo cuando abro esa posibilidad y sigo en este ciclo me abro también a la posibilidad de la bidireccionalidad dado que en la medida que recibo también puedo entregar algún tipo de observación y puedo desde esa perspectiva ir avanzando en la generación de convicción respecto de un cambio o como se señala aquí en la perspectiva del análisis crítico compartido tanto de las prácticas como de los supuestos en esa lógica en esa lógica nos interesa compartir con ustedes algunos aprendizajes a propósito de todos los hallazgos que hemos ido recabando a lo largo del proceso de desarrollo de estas investigaciones self-study que hemos estado desarrollando en Redform el primero de ello y disculpen pero no puedo dejar de volver a la pregunta que vi en el chat inicial cuando se hacía la consulta ¿cómo fomentar el trabajo colaborativo entre formadores? Partiendo por uno en primera persona desde la primera persona singular a la primera persona plural es decir ¿cómo fomentamos entonces el trabajo colaborativo entre formadores? La pregunta ya tiene marcada parte de la respuesta hay un interés por involucrarse es decir uno de los elementos centrales dice relación con el intercambio de prácticas pero no solamente el intercambio de prácticas entre los formadores de la universidad puede ser entre los formadores los estudiantes y los profesores de los establecimientos escolares es decir en la medida que intercambio reconozco respeto escucho sistematizo transfiero y transformo no solamente me apropio no solamente me apropio de mis propios elementos que yo considero relevantes sino que también puedo avanzar y desarrollar otros elementos que he visto con los pares bajo esa lógica un segundo elemento clave desde nuestra perspectiva es que se asume la profesionalidad del formador entendiendo la profesionalidad como este avance en el desarrollo de un proyecto compartido en donde en esta lógica de ecología de saberes acepto que no hay un conocimiento sino que hay una pluralidad de conocimientos que son heterogéneos que son situados en diversos contextos en distintos roles y que están en interconexión dinámica y continua pero que no comprometen la autonomía sino que me dan la posibilidad de trabajar en inter acción en interrelación con los otros conocimientos de aquellos que participan de esta relación o de este intercambio de prácticas un cuarto o sea un tercer elemento dice relación con la apertura a las propias prácticas y supuestos más que la búsqueda de un modelo de práctica formativa sino que la mirada de la propia práctica y en función de ello el choque con algunos marcos teóricos para poder dialogar e interactuar y haciendo referencia a lo que Costa y Cali dijeron en el siglo pasado en el año 93 un amigo crítico es una persona de confianza que hace preguntas provocativas entrega datos para ser examinados con otros lentes y critica el trabajo de una persona como un amigo el amigo crítico se toma tiempo para comprender cabalmente el contexto del trabajo presentado y los resultados que la persona o grupo están buscando el amigo aboga por el éxito de ese trabajo para nosotros por ejemplo nuestro amigo crítico internacional Tom Russell ha sido clave en no solamente escuchar sino que ver en acción esa definición respecto de lo que significa un amigo crítico y de cómo hemos ido a través de ese intercambio de saberes de ese intercambio de práctica viendo cómo funciona con los amigos críticos nacionales y cómo hemos ido creciendo en esa lógica en tal forma y una de las preguntas finales que nos hicimos con Rodrigo a partir de este proceso de reflexión desde los self-study es que cuán dispuestos estamos a escuchar a nuestros estudiantes sobre cuánto y cómo y qué están aprendiendo en nuestras clases cuán dispuestos estamos a escucharlos sobre qué y cómo están aprendiendo en nuestras clases creemos que hacernos esa pregunta es fundamental porque efectivamente hacia ellos va dirigido nuestro trabajo y sin embargo pocas veces nos detenemos a escuchar qué es lo que piensan sobre las metodologías que estamos ocupando las estructuras que damos a nuestra clase cómo las planificamos cómo interactuamos y ellos tienen mucho que decirnos sobre cómo hacemos lo que hacemos y preguntarnos también por qué hacen lo que hacen de tal manera en la medida que nos abrimos a escucharlos como un par profesional en formación se enriquece profundamente nuestro trabajo y creemos que es lo más difícil que es lo más difícil para nosotros como formadores este está como espacio cerrado esta caja negra sobre qué significa enseñar y qué significa aprender normalmente hasta la tenemos cerrada con nuestros propios estudiantes y como dice Tom Russell dice si las opiniones de tus estudiantes no son importantes para ti entonces no estás listo para mejorar tu enseñanza con esto queremos contarles que desde el 2016 o sea el 2016 nos embarcamos como Redforma Redforma OEI en la investigación de Self Study porque creíamos que los formadores tenemos que cambiar nuestras concepciones y nuestros supuestos sobre la enseñanza y nos involucramos y nos incursionamos en este tema del Self Study e hicimos una publicación que recogió las más destacadas investigaciones y las tradujimos al español castellano y esa publicación está disponible en internet y también incorporamos algunas investigaciones nuevas de Latinoamérica y el 2020 cerramos este primer ciclo con la publicación de estos cinco Self Study que se realizaron aquí en Chile debo decir que en estos cinco Self Study participaron veinticinco académicos y ocho universidades en esta lógica de la investigación colaborativa interuniversitaria que es la que hemos estado desarrollando desde Redforma OEI muchas gracias por su atención muchas gracias Carolina muchas gracias profesor también Rodrigo bueno hay algunas preguntas que nos han llegado durante este tiempo yo quería leerles la siguiente ¿cuáles son los factores que a su juicio se presentan dentro de la estructura formativa universitaria que no están funcionando adecuadamente para estimular e impulsar la reflexión docente en los profesores y profesoras en formación nos pregunta Juan Pablo no sé si primero o voy yo Rodrigo tú primero para repatar ahí con Juan Pablo yo creo que bueno la investigación muestra nosotros nosotros acabamos además de hacer un estudio que pronto vamos a compartir sobre desarrollo afectivo en las carreras de pedagogía uno de los resultados que aparece ahí y aparecen en varias investigaciones más y en nuestro self-study es que hay mínimos espacios de intercambio entre formadores de formadores y esto está corroborado por el diagnóstico del 2014 y se repite en el diagnóstico que hacen la torre y compañía et al sobre este tema o sea los formadores de formadores no compartimos nuestros supuestos y nuestras prácticas sobre las enseñanzas y eso genera desarticulación genera inconsistencia y falta de avance porque si nosotros pensamos desde el punto de vista socioconstructivista que el aprendizaje es situado y contextualizado y distribuido el aprendizaje es situado y distribuido y eso significa que en la medida que nosotros efectivamente generamos comunidades de aprendizaje docente y en este caso generamos comunidades de aprendizaje entre formadores efectivamente nuestra enseñanza nuestros procesos de enseñanza aprendizaje se van enriqueciendo en la formación de profesores y el segundo elemento yo creo que es crucial que es el que tiramos como el último aprendizaje es el diálogo con nuestros futuros profesores los estudios muestran que los espacios de diálogo con nuestros formadores futuros profesores sobre los supuestos y las prácticas sobre la enseñanza prácticamente son muy pocos eso yo diría que son dos elementos importantes le doy la pasada a Rodrigo complementando lo que plantea Carolina yo diría que un elemento un factor muy relevante dice relación con esta esta lógica que en muchos casos se da en en las entidades de formación de profesores en donde pareciera que solo basta con saber la disciplina para enfrentar el proceso y desde esa perspectiva desde esa perspectiva el formador es un especialista en contenido disciplinar pero no necesariamente en en la perspectiva pedagógica de lo que yo significa bajo ese marco el trabajo en aislamiento la la distancia del compartir de abrir el espacio al intercambio de experiencias se constituye en un factor desde la estructura formativa universitaria clave para obstaculizar e impulsar la reflexión docente uno podría preguntarse cuántas veces nuestros estudiantes futuros profesores nos ven en instancias de desacuerdo frente a ellos pareciera que lo tenemos todo resuelto yo miraba tu pregunta Juan Pablo en un momento y y recordaba cuántas veces hemos discutido sobre sobre este tema y y y desde esa perspectiva cuáles son los conocimientos las condiciones y los procedimientos que permiten que se configure una comunidad profesional un buen desafío muchas gracias yo quisiera decir algo más fíjate sí sobre la el uso que le damos a las herramientas por ejemplo el análisis de incidentes críticos nosotros o la bitácora lo convertimos en un instrumento de evaluación de calificación no de retroalimentación lo desvirtuamos de su sentido entonces yo creo que muchas veces el énfasis nuestro como formadores y esto se replica hacia todo el resto del sistema está muy puesto en el control en la calificación en vez en lugar de fortalecer los procesos reflexivos y de retroalimentación y darles ese sentido o sea nosotros tenemos la tendencia por ser hijos de nuestro tiempo a convertir los medios en fines y así lo reportan nuestros estudiantes reportan se sienten amenazados por el análisis de un incidente crítico en lugar de disfrutar de poder compartir este incidente que me pasó para poder reflexionar sobre mi práctica eso perfecto perfecto muchas gracias profesora Carolina Rodrigo también hay otra pregunta que la voy a leer que es de Edna Edna Liana quien saludamos dice buenos días me gustaría saber cómo ustedes hicieron para integrar la naturaleza interdisciplinar del conocimiento del profesor a los procesos de formación de docentes en específico dice me gustaría conocer si lograron que los estudiantes lograran comprender en profundidad la naturaleza del conocimiento que ellos construyen como maestros es una pregunta compleja que vamos a esbozar un intento de respuesta con Carolina voy a partir de atrás logramos que los estudiantes se apropien de la profundidad del tema según lo que reporta la evidencia de las distintas investigaciones en la recogida de la voz de los estudiantes sí no en todos los casos y es parte de un proceso porque si entendemos que la construcción de la identidad profesional es un proceso que que se desarrolla a lo largo del trayecto formativo y y el el self study fue parte de un de un periodo de ese trayecto formativo podríamos señalar que en algunos casos se logró que los estudiantes pudieron a través de la interacción con el profesor de la universidad con el profesor del establecimiento escolar a partir del análisis de la de las prácticas de estos incidentes críticos de la multifactorialidad que incide en una práctica nos aproximamos hacia eso pero es parte del desarrollo muy bien muy bien si yo quisiera quisiera complementar lo que dijo Rodrigo yo creo que eh eh a todos los equipos de investigación de las universidades a todos los formadores les ocurrió eh que como no tienen no tenemos estos espacios de reflexión conjunta sobre nuestras prácticas y nuestros supuestos lo que nos sucede en la sala de clase cuando estamos formando a futuros profesores o lo que nos sucede en nuestro acompañamiento a las prácticas eh como no tenemos esos espacios en la formación universitaria eh la el puro hecho de tener amigos críticos pares que desarrollan además la misma especialidad que yo ¿no? porque se formaron amigos críticos eh equipos de investigación eh de la misma especialidad entonces el puro hecho de poder compartir se comió en muchos casos gran parte del espacio de investigación porque eran tan ricos esos espacios de poder compartir que eh muchas veces quien más retroalimentaba mis propias eh prácticas y en la transformación de mis prácticas eran mis pares más mis pares digamos eh formadores más que los futuros profesores ¿no? y una de las cosas que nos tocó como desafío a Rodrigo y a mí fue este eh apoyar y fortalecer y empujar para que eh expusieran eh los formadores a sus estudiantes eh las reflexiones que ellos estaban teniendo sobre eh los supuestos de la enseñanza eh eh que estaban implícitos en su en sus prácticas de formación de profesores claro y puedo hacer el link con con una pregunta que hace eh el profesor Vanegas ¿cuáles son los aprendizajes que ustedes han tenido a liderar la instalación de procesos de self-study ¿se han transformado sus supuestos sobre los formadores? Eh yo creo que eh da justo en el corazón de de lo que estamos señalando en este momento porque efectivamente eh nos ha permitido en la medida que hemos sido amigos críticos entre nosotros hemos participado del proceso nos hemos eh recogido la voz de de los estudiantes nos ha permitido eh comprender y profundizar tal como señala Tom Russell que cómo enseño es el mensaje al final de cuentas y y en ese sentido es un proyecto inacabado es un proyecto que tensiona de manera permanente los supuestos sobre los formadores y y sobre esa misma pregunta que dice Carlos a mí me me surge un poco lo que comentamos ayer con Rodrigo eh nosotros escogimos ser profesores eh porque amamos aprender porque nos gusta mucho aprender eh y eh cuando nosotros miramos nuestras prácticas y nuestros supuestos sobre las prácticas eh nos colocamos en el lugar de aprendices y eso produce mucho placer mucho placer poder descubrir eh eh y levantar teorías levantar conocimiento y dialogar sobre ese conocimiento eh a través de este eh ecología saberes que que construimos entre pares formadores así es muchas gracias profesora Carolina también profesor Rodrigo eh por sus presentaciones también por las respuestas que han podido entregarle a los académicos y estudiantes y que nos han escrito eh bueno nosotros ahora vamos a ir a un receso pero antes les quiero contar que vienen próximamente eh tenemos dos talleres bastante interesantes el primero de ellos es con Don Grasse el el siguiente con el doctor Andrés Peregay y va a estar acompañándolos eh en estas en estos dos talleres Gilberto Cisterna él es coordinador de la línea universidad escuela del proyecto de formación inicial docente vamos entonces a este receso y regresamos a las once y media y Gracias.